hola amigos como están en este vídeo les voy a enseñar cómo hacer una etiqueta desde la plataforma de ebay cuando nos resulta una venta pues no va a aparecer lo que es en esta campanita el producto que se vendió en este caso pues voy a hacer en base a este producto que se acaba de vender y como ven pues me sale lo que es la parte donde dice comprar la viñeta verdad en usps que es el correo estándar que tiene ebay como para enviar los productos en este caso pues yo le voy a dar un clic en lo que es seleccionar un tipo de servicio y pues hay diferentes tipos de servicios que hay pero el email first class y pues hay diferentes yo voy a usar lo que es first class porque pues el más económico que ebay y toda la plataforma pueden mostrar entonces en este caso mi producto pesa 4 onzas y dice que me va a salir 261 al momento que estoy haciendo este vídeo pues bueno le voy a dar un clic en lo que se compra pero a lo que les iba a decir es de que ahora la usp se ha cambiado y ahora en vez de 261 es 266 este vídeo ya lo tenía grabado pero pues no lo había editado así que solo les hago el comentario bueno le voy a dar un clic en lo que es imprimir la etiqueta ya en la anteriormente me mostró un mensaje donde ya prácticamente a ebay me había descontado los 261 de mi cuenta de paypal como ven pues aquí está la etiqueta pues por motivos de seguridad tanto del cliente como de mi persona no podemos usar los datos y bueno aquí le voy a dar un clic en lo que es imprimir si se fijan pues ya me dice que ya ya bueno ya prácticamente lo imprimí y me pregunta y ve qué es lo más lo que quieres hacer después entonces puedo hacer un envío de otro producto puedo hacer void esta etiqueta porque puede hacer que me equivoqué puedo imprimir lo que es el recibo comprar una etiqueta adicional regresar a mi ebay dejar un feedback o manejar mis envíos o reimprimir esa etiqueta porque puede hacer de que no no me imprimió bien digamos entonces casi siempre los envíos que yo hago le incluyo lo que es el recibo a menos de que trabaje para un dropshipper que a veces me sucede y me dice no manden la factura y pues no la mando pero regularmente pues siempre lo dejo lo envío porque es parte como profesionalismo de lo que es mi empresa saber mandar un recibo del producto eso queda opcional no es cuestión de que ustedes lo puedan hacer o no entonces en este caso le voy a dar un clic ahí me sabe lo que es el recibo prácticamente como no es un recibo oficial es como decirte aquí está el producto esto compraste y pues este la transacción ya que pues el recibo oficial sería prácticamente el que le sale en la transacción de paypal o en el lugar donde compraron verdad o ellos pueden sacar un recibo de sus transacciones en ebay entonces es más que todo un recibo es como una parte donde tú escribas o digasle el producto que va entonces como ven regularmente imprimir una etiqueta en ebay es lo más fácil que hay y casi siempre por no decir en todas las ocasiones se tiene que vincular lo que es el paypal para que ebay el momento que uno haga la transacción de compra de la compra de la etiqueta prácticamente se lo van a descontar de su cuenta entonces es un método fácil rápido lo pueden hacer desde su celular y si ustedes tienen lo que es una impresora wifi pueden imprimirlo directamente desde su celular hasta la impresora entonces ahorita pues la tecnología han cambiado las aplicaciones han cambiado entonces podemos nos están haciendo la vida más fácil este otra cosa que les iba a decir en un próximo vídeo voy a hacer lo que es las tarifas que tiene usps y cómo podemos ahorrarnos un poquito de dinero en cuanto a peso en cuanto a dimensiones combinando lo que es usps para cosas más básicas o livianas o de dimensiones más más cortas versus fedex porque fedex también tiene buenos programas de afilación y también voy a enseñar lo que es la diferente plataforma que uno puede utilizar para hacer la compra de etiquetas ya que pues hay otras plataformas que nos brindan lo que es más economía en lo que es a la hora de comprar las etiquetas y así también pueden ahorrarse un poquito más de dinero ya que la mayoría de nosotros ofrecemos lo que es free shipping y este todos estos costos pues los asumimos nosotros entonces eso es eso les estoy diciendo como algo adicional voy a hacer un vídeo pronto y lo voy a subir nuevamente así es que espero que esta información les haya servido bastante y pues no olviden de darle like al vídeo de suscribirse a mi canal para que tengan las notificaciones de cuando yo estoy subiendo un vídeo así es que por este vídeo sería todo prácticamente es algo sencillo básico de cómo imprimir una etiqueta en la plataforma de ebay de la manera más fácil aquí ya ven ya le imprimí ahorita y pues eso sería prácticamente todo así es que espero les haya gustado y pues no se olviden de seguirme en mis redes sociales y Gracias por ver el video.